entonces ella no podría administrar las elecciones tan fuertes que vienen y la segunda conclusión que se sacaría es entonces que el voto automatizado tiene más males que bien, más defectos que virtudes y tiene más fallos que fortaleza y que por lo tanto no podría entonces administrarse bajo ese sistema innovador y que precisamente se utilizaron las primarias abiertas y cerradas del PLD y del PRM respectivamente para administrar las elecciones congresuales, presidenciales y municipales que vienen por ahí, eso es lo primero lo segundo es que debieron explicarle a la población de manera clara para que entendieran que este proceso nuevo, porque había ahí un greguero de ñame diciendo oye, me parece que hay más votos que gente y no entendieron algo que explicó la junta muy sencillo y que yo lo voy a explicar aquí con el nuevo sistema se iba a votar en cinco niveles para que usted me entienda presidencial para los síndicos y va a votar para los directores de distrito para los regidores senadores y diputados ¿qué va a pasar ahí? aquí somos cuatro en este estudio de esos cuatro solamente fuimos a votar dos están inscritos cuatro personas en el padrón solamente votaron dos ¿cuántos votos van a aparecer? van a aparecer diez porque ambos votaron en cinco niveles no es que van a aparecer cinco votos diferentes que una misma persona votó en cinco niveles distintos y si hubiésemos votado los cuatro cinco por cuatro, veinte eso habría aparecido ahí para que entiendan eso lo explicó la junta que debió explicarse también y le he dicho que no coman ansias que en un momentito yo paso todo eso y toda la llamada y todas las opiniones de los expertos simplemente a las conclusiones lógicas a las que yo llegué ese es un aspecto el otro aspecto es ¿cuál entiendo yo que fue el algoritmo que cambió todo? tres aspectos fundamentales que es lo que quería señalar Aziza que trabaja para Leonel Fernández no manejó de manera correcta y de manera seria y fue la fortaleza que él tomó además de las otras firmas para el manejo de su simpatía la primera encuesta que hizo y la demás coincidieron porque las pagaban los intereses y eso hace una demostración de que aquí las encuestas la mayoría exceptuando una que fue la que la voy a decir en un momentito que fue la que más fue acertada y que hizo a boca de urna y que el resultado que fue la única que se presentó dio como resultado eso para que me entiendan y esto no quiero que digan que yo estoy a favor o en contra de una pero es así se le dijo a Leonel que él estaba 70 a 30 obviamente cuando eso establece y él ve que toda la simpatía estaban con él y que todavía después de toda la batalla que él llevó frente al congreso entendían que él era el hombre del momento logró él y su grupo atrincherándose frente al congreso que la reelección no pasara y que Danilo no consiguiera modificar la constitución para repostularse por un tercer periodo pero él no sabe que ahí él coincidió con la oposición que tenía el mismo interés porque nadie ni de la oposición fuera ni dentro quiere enfrentarse a un presidente que sea candidato por el manejo de todos los recursos pero esa misma encuestadora no le explicó a Leonel faltando y escuchen bien apenas unos 60 días menos 60 63 días y debió explicarle a Leonel qué pasó ahí esa misma cisa dijo que Leonel bajó 15 puntos y que Gonzalo subió 10 entonces ese 70 30 de repente hay 25 puntos ahí que Aziza no le dijo qué pasó con eso y estamos hablando que esos 25 puntos se le sumaban a Gonzalo Castillo ¿por qué? bueno porque había un proceso de selección interna primero y de esos candidatos que fueron a medir los niveles de simpatía para elegirlos y enfrentar a Leonel cuando ellos estaban ahí antes de que Danilo eligiera a Gonzalo Castillo que dijo él y dijeron los periodistas relajando esos son unos alitas cortas ahora es la primaria que ellos me lo ganan todo y sobran votos todo eso precedió para que ustedes vean que todo lo que se establece en el lenguaje en el discurso político que la mayor parte de los políticos hablan mentiras venden sueños y son aguajeros vamos a reunir 2 millones y medio de firmas o 2 millones miren que de los 2 millones ahí lo que le aparecieron a Leonel fueron 800 mil votos y algo 800 mil y algo es un análisis lógico lo que estoy haciendo pero al margen de eso no habían elegido un candidato para enfrentarlo hasta que Danilo dijo quiero sangre nueva y este es el que yo elijo Leonel Fernández es un coloso ese era el pleito de David contra Goliat eso no había que decirlo solo que ahí no estaba presente Dios para darle el poder a David con la onda ahí estaba presente el diablo y